Para mí, como Guadalaparque es un compromiso porque de una y otra manera puedes conservar la belleza natural que tiene nuestro país y también ayudar a concientizar a la población para que puedan hacer aprovechamiento de sus recursos de una manera sostenible. Yo como Guadalaparque es un compromiso de trabajar y pertenecer al equipo de Cernan. Asimismo como Guadalaparque es muy importante trabajar en el tema del turismo en las áreas naturales protegidas.